Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo no ma', me mira cuando esta traganta Sabe bebe, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche, yeah Sabe bebe, que vamos a hacer Lo vamos a hacer, yeah Esta noche, yeah Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Me aviso que viene así que sale Va a mojar sus labios yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa' que no podamos ver Con su beso cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare, mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabe que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tome, tome No lo pare, mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mover, oh, eh Entre líneas lo sé Que su hija loca, yeah Me manda, pide igual, es nada Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé Si solo mira y no me toca Que me paso a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Ah, caso, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Y págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos Hace el lejos de ella Me dice loca Sé lo que sé Si no me toca ¿Qué me pasa a buscar? ¿Qué no puede aguantar? ¿Qué lo voy a matar? Que el lejos de la cama Lo agarre del cuello No puede respirar Que sigas loca Más recorso